Hola, soy Mónica Estarreado y hoy os quiero presentar a mis dos hijos de cuatro patas. Ella es Tyson y él es Harrison, mis dos amores. La primera que apareció en mi vida fue Tyson, que es ella. Es muy alegre, es muy lista, es inteligente a más no poder. Es una perra que es un amor, está siempre conmigo, si estoy mal, ella lo nota, es que lo nota. Es muy activa también. Salimos a correr o con las bicis y puede estar tres o cuatro horas corriendo y no se cansa. Harrison es un poco más perezoso. Yo creo que fue un error mío, porque Tyson siempre la ha sacado mucho más. Siempre ha estado conmigo viajando en avión, para arriba y abajo, y a él le he tenido más tiempo en casa. Queda fuera de toda duda que Mónica quiere y cuida por igual a sus dos perros. Pero es normal que le brillen un poquito más los ojos cuando habla de Tyson. Y ahora veréis por qué. Imaginad esta escena que parece sacada de un cuento de Navidad de Dickens. Barcelona, un 6 de enero y una visita a la Sagrada Familia. Cuando volvía en el metro con unos amigos, de repente en el vagón había como un alboroto y tal. De repente miré y había una bolsa de plástico con una chaqueta acolchada dentro, que la habían dejado en las varillas de las puertas del metro, ahí atada y se movía, imagínate. La habían dejado ahí. Tenía ya un añito, era ya mayor. Y desde ese momento se metió en mi vida. Viajábamos en el puente aéreo las dos juntas. Íbamos Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid. Se venía el rodaje conmigo. De hecho, ha salido en varios capítulos de la serie. Y es muy especial. Todos son muy especiales, pero ella es la compañera de mi vida. Mónica tiene además tres gatos, Lennon, McCartney y Ringo. Lógicamente, quien mejor se lleva con ellos es su perro Harrison. Con los gatos se lleva fenomenal. Dorme con ellos, juegan y de todo. Sin embargo, esta no. Tyson no. Tyson es conmigo. Y no creéis que le basta con esta familia carina y felina. A través de la protectora, Ana A. Es madrina de otro animal. Tengo apadrinado un perro. Desde hace 15 años, tú pagas una cuota y ellos van destinando ese dinero a la comida, a los medicamentos, a lo que hagan falta. El amor por los animales que manifiesta Mónica no es cosa reciente. Fueron sus padres quienes le inculcaron ese valor. De pequeña, mi hermana Laura trajo un perro, que era un mil leches, como digo yo. Se llamaba Roby. Era precioso, era blanco y marrón, así con muchísimo pelo y tal. Y estábamos los dos siempre luchando por el cariño de mi padre. Siempre que llegamos era el perro o yo, ¿no? En mi casa, mi madre es una apasionada de los animales. Desde pequeñita recogía animales por la calle, los traía en casa. Siempre me lo contaba, ¿no? Siempre me contaba que había recogido fosterrier y tal. Entonces yo creo que eso, que tú ver en tus padres el amor por los animales hace que tú también tengas empatía con ellos, ¿no? Si en tu casa te enseñan que hay que respetar a los animales, que hay que tratarlos bien y que hay que cuidarlos, pues eso se queda. Se queda y yo haré lo mismo con mis hijos, claro. Para Mónica, un animal es el símbolo de las cosas buenas que dan sentido a su vida. Familia, da calor a la casa. O sea, da calor. O sea, una casa sin animales es muy triste, ¿no? O una tarde de invierno que están todos ahí calentitos y todos en los sofás, como las fotos que os he enseñado, ¿no? A mí me da... No sé, yo creo que no sabría vivir sin animales ya en mi vida. En unos minutos sabremos por qué Mónica Estarreado nunca abandonaría a sus animales. Yo nunca abandonaría ni a mi madre, ni a mi hermano, ni a mi padre, ni a nadie. Entonces las personas que abandonan tendrían que mirarse muy bien en el alma porque a lo mejor lo tienen un poco oscurillo. Un animal nunca lo puedes abandonar porque dependen de ti. Y en el momento que tú has adquirido ese compromiso, dependen de ti. Y no se pueden valer por sí mismos. Entonces creo que a la hora de comprar un animal, todo el mundo tiene que pensárselo muy bien porque un animal puede durar 10, 15, 20 años, te pueden ir bien las cosas, te pueden ir mal. Pero aunque te vayan mal, tienes que estar con ellos porque ellos nunca te abandonarían. Ahora ya sabemos por qué Mónica Estarreado nunca abandonaría a sus animales. Si queréis disfrutar de nuevo de esta entrevista o conocer más historias sobre animales de compañía, visitad la web del programa. Y no olvidéis que para nosotros ellos son más que perros y gatos. ¡Gracias por ver el video!